¡Eliza Sagrada! ¡Otras seis vidas! ¡Jajajajaja! ¿Un Travol? ¡Tomas! ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Quiero haber peado a tu equipo! ¡No! 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 ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más al mi canal! Yo soy Tuga Japanix. Y bienvenidos al capítulo sesenta de Pokémon Kettle Random Locker Extremo. Así que bueno. Vamos allá. Vamos allá con la serie de aquí a la Liga Pokémon. La calle Victoria. Tenemos un cambio dentro del equipo. ¿Vale? Y es que vamos a revivir a el el Crowdon que murió la vez pasada. ¿Vale? Pero de momento no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo necesito, mira, necesito cascada. Necesito fuerza. ¿Vale? Y bueno, tengo los cuatro Pokémon. ¿Vale? Aquí. Con lo cual, como tengo que revivir a este, tengo la vida tres, dos, uno y la vida cero. Cuatro vidas. ¿Vale? De momento. Yo, tengo que decirte que vamos a revivir eso hoy. lo más seguro, hoy o el próximo capítulo. Y la ceniza sagrada la he puesto por, eh... los estados de Instagram. ¿Vale? Que quien no me siga, también está en la descripción del vídeo las redes sociales. ¿Qué pasa? Pues que lo he puesto en los estados y me habéis elegido más la ceniza sagrada para que coloque seis vidas adicionales. Con lo cual, puede revivir hasta seis Pokémon. Eso me da una ventaja a mí porque si yo llego a la liga Pokémon con nueve vidas ¿Vale? Tres más seis son nueve. Entonces, tengo una oportunidad de recoger esos revivirs para poder resucitar a esos Pokémon que a mí me derroten mientras que estoy eh... intentando hacerme la liga Pokémon, ¿no? Así que bueno. Vamos hacia adelante y vamos allá. Eso sí. Son revivirs pero claro, como no son más revivir me voy a explicar bien. Tengo que comprar todas las vidas que tenga de revivirs y todas las vidas que tenga de restaurar todo. ¿Vale? Con eso es... que quiero decir que es como si fuera un máximo revivir. Que es como si fuera un nuevo Pokémon para revivir. Para suscitar. No sé si lo explico. ¿Vale? De todas formas ahora lo veréis cuando he llegado a la liga Pokémon. De momento vámonos para allá. Vámonos para la liga. A ver qué tal se nos da. Bueno. A ver. Resumen. Tenemos aquí a Brujo con agua mística. Que es de tipo agua. Con picoteo, encanto, cabezazo y deseo. No voy a poner la potencia de cada uno. ¿Vale? La habilidad sequía. ¿Ok? Y es más bien de tipo físico. Y bueno. Como ya sabéis aquí tengo los ataques para que los veáis. ¿Vale? Si queréis parar el vídeo lo paráis. Tenemos a Kangas Kang que es de tipo planta con habilidades enjambre y corte vacío, arraigo, golpe roca y golpe cabeza. La potencia la veis en el vídeo. Si queréis lo paráis y lo veis. Tenemos a Señor Caballito con bucle aire. Gafas especiales. Tenemos Surf, Llamarada, Pulsumbrío y hoja afilada. Este más bien se centra en ataques especiales. Con lo cual Pulsumbrío le viene de puta madre. Y Kangas Kangas no ha dicho nada. Es de tipo físico así que el ataque golpe roca le viene de puta madre. ¿Vale? Y luego tenemos a Casfor con embargo, movimiento espejo, encanto y fogonazo. que este más se centra en ataque especial. Y el fogonazo le sienta bien. Con bucle aire de habilidad. Este tiene las gafas especiales. Este tiene las gafas especiales. El repartir experiencia está para el monster para subirlo a nivel 45. Que recordemos que el el level cap de la liga pokemon. ¿Vale? Vamos a a ver. La liga pokemon de Gear Gold. Y aquí la tenemos. La liga pokemon de Gear Gold está a máximo nivel de Lance. ¿Vale? De nivel 50. Con lo cual el máximo nivel que tengo que tener es nivel 50. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno. Vamos a subir a nivel 45 este. Subimos al 45 este. Subimos al 45 este. Subimos al 45. Y así. ¿Vale? Y después, como ya he dicho, entrenaremos fuera de cámara para poner todos los 6 pokemon a nivel 50. Y... Mmm... Dejaré un día, dos días, tres días o una semana, dependiendo, para subir los pokemon a nivel 50 para poder intentar hacernos la liga pokemon. Antes de nada. ¿Vale? Bueno. Sin más lección, vámonos hacia arriba, hacia la calle Victoria. Y tenemos dos pokemon con uno con cascada que es el que hemos venido eh... La ruta de... Hacia la liga pokemon y luego el de fuerza. ¿Vale? Ninguno... Bueno. Lobe sí. Lobe cuenta como pokemon de captura de ruta. ¿Vale? Ese pokemon está. Pero el Sparky no. El Sparky recordemos que murió. Ese lo ha cogido de los muertos. Cuando lo use, simplemente lo voy a utilizar y... Para... Para pasarme lo que es la MO. Y volverá otra vez a su caja. ¿Ok? Ni se usa ni nada. De momento no está ni resucitado ni nada. Simplemente es para uso de MO. Bueno. Vamos allá. Tenemos... Otra cosa que tenemos es... Restaura todo. ¿Vale? Barrita plus. Cosas para curar. ¿Ok? Eh... Bueno. Lo que he dicho. La lleva revitalizante. Y... La ciencia sagrada. Tenemos... Eh... Siete vidas para revivir. ¿Ok? Vamos allá. Un momento. A ver qué tal se nos da hoy. El Pokémon de Ruta lo he atrapado en el capítulo anterior. Así que no hace falta atrapar el Pokémon de Ruta. Que por cierto. Vaya telita. Nos sale un metagross. Y en el Pokémon de Ruta anterior nos ha traído otra cosita. Vaya telita. Vaya telita. Vaya telita. Que haya telita del copón. Pero bueno. Vamos a intentar huir lo máximo que pueda. Vaya telita. Y luego entrenamos fuera de cámara. Como ya he dicho. Para ir un poquito más rápido en estos capítulos. Vale. Aquí tenemos fuerza. Eh... No es así. ¿No? Hostia. Pues tengo que volver a entrar y salir. No es así. La verdad. Yo pensaba que sí. La verdad. Yo... Hace tiempo que no juego el Hell Goal. Así que bueno. Era para arriba. ¿No? Vamos allá. No es así. Aunque bueno. Debería de atacar. Para poder levelear. Más que nada porque ahora viene Silver creo. Y necesitaré levelear me parece. Vamos a levelear. Picoteo. Me cago en 10. Onda Trueno. Esto es... Esto yo no me gusta. Esto de la sonda estruena, eh. Tiene muchísima dureza esto, eh. Vamos a hacer un deseo. ¡Esta es una de las opciones que se trata de la ruta! ¡Esta es una de las opciones! ¡Esta es la ruta! ¡Esta es una de las opciones! ¡Esta es una opción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya Melo! ¡Vaya Tania! ¡Suscríbete al canal! 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 Ceniza Sagrada Otras 6 vidas Otras 6 vidas Otras 6 vidas 12 vidas Con la hierba revertitante 13 Esto está en el chorro Y lo demás son tonterías Me habéis dicho que la Feliz Sagrada es para 6 vidas Así que yo os lo tomo de la mano Para que vaya al canto No es así como me lo dijisteis En Instagram Vamos a ver si eso es verdad Un salido Tengo una tos Que te cagas Golpe roca, falla Venga ya, muere Bueno, baja la defensa A ver No es mala No afecta a Ursari No 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 Vale, tengo que volver al centro Pokémon Aquí Sí que voy a cortar el vídeo Así que bueno, llevamos 18 minutos Cortamos aquí Y ahora volvemos Bueno, pues aquí estamos de nuevo Así que bueno, vamos a continuar He curado todos los Pokémon No he subido en ningún nivel Lo que he hecho es huir Así que bueno, ahí lo tenéis Vale, todos iguales Y vamos a seguir por la escalera Esto aquí no va a poder ser Tengo que dar la vuelta seguro A ver Primer Pokémon de ruta Mister Mike Jr Y digo Pokémon de ruta Porque claro, estamos en otro nivel De la cueva Así que bueno, es así Mister Mike Jr Picoteo, cabezazo Teseo Vamos a hacer, por ejemplo Un Un golpe de cabeza Vale, perfecto Mira, sube la precisión Un trabol Un trabol Toma Mike Jr Atrapado De tipo acero La vamos a poner Mimo Vale Vale, vamos a ver Mimo 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 ¡Gracias! 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 Por parte Tormenta de arena, ¿tú? ¿Has fallado, amigo Teo? ¿O da? ¡O deseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Bueno, otro nivel de la Calle Victoria Porque esto no lo tenía antes ¿Sabueros? ¿Si es que Pokémon derrota? ¡Un Jinx! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! cargado. Y es una potencia lo más bajo que tengo. Ha sido mala suerte que hiciera Eficaz. Mira, tiene 45. Así que bueno, ahora le voy a cambiar el objeto. Y este, como es físico... A ver qué le puedo dar. La garra rápida puedo darle. No sé qué darle. Table pardal para corte vacío. A ver. Fantasma. Table pardal. Me parece bien que va a ser eso. Para el corte vacío. ¿Qué pasa, José? He estado más tiempo con mis espion que con mis niños. En realidad es poco triste. Tú también lleva a veces a tu mamá. A la puta mierda. En fin. Cuerda huida. Eso. Se le voy a poner a brujo. Tiene agua mística. ¿Por qué tiene agua mística? Ah, para cabezazo. Bien. Se le voy a quitar. Le voy a poner el repartir experiencia. Oh, vale. El subis. Este ya el pasillo ya me lo conozco. Este no... Este voy a huir. Este porque me voy a huir porque es chiquitito. Este pasillo no lo voy a atrapar porque este pasillo era el de antes, que subí por aquí. ¿Os acordáis? Que subí por la escalera de la izquierda. A ver si ya lo he hecho. Tabla linfa. Que no sé lo que es. Ahora lo veremos. Tabla linfa. A ver. Para los Pokémon de tipo agua. Es como agua mística. Churubi. 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 Vale. Este nivel es diferente. Pokémon de ruta que es un... Otro Jinx. Pero no atrapado. Así que tengo otra nueva oportunidad de atraparlo. Golpe en cabeza sabemos que lo mata. Así que igual con caballito. Le hago un llamarada a un surf. A ver. Este tiene ochenta y pico, no veinte y pico de potencia. Ya sé, pero bueno. A ver. El surf. Oh, de puta madre ese, eh. Lo que pasa que puede ser un poquito por culero. Mira, lo sabía. Voy a echarle el otro movimiento. Me la voy a jugar. Vale, bien. Ahora cambio de Pokémon. V stata algo más elevado de tujlas. Me la voy a ir al inclusion. Me la volumen. ¡Manuelo, dígame! ¡Bianuelo, chico! ¡Poco a la otra! ¡Gracias! ¡Miradio, chico! Dame oro, chico! Vaya, segundo toque, tío. ¡Otro?! ¿Otro?! ¡¿Qué pasa?! ¡Que venenas cien por cio! ¿Cómo va? What the fuck? ¡Menos más! ¡Menos más! Y no me he pegado con el equipo. ¡Menos más! ¡Bicho veneno! ¡No, se ha rotado! Le voy a poner... A este... Lo siento, está en inglés, ¿vale? Pero siempre le he querido poner... Tetilla, tetona. Pero le voy a poner... Por el honor al vídeo, para que no se... No se caliente tampoco. Tits. Y ya está. Que en inglés quiere decir, pues eso. Si no, lo buscáis por ahí. Eh, bueno. Voy a mover a Monster 2. Eh... No sé qué va a pasar. Aquí hay un objeto. Capas de sol. Fiespa tipo siniestro. Y me parece que por ahí está la salida, ¿no? Sí. Creo. Nada, pues chavales. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y... Nada. En el siguiente capítulo... Voy a ir al centro Pokémon. Voy a intentar... Salir de la cueva. Etc. ¿Vale? Así que, bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete. Compártelo con tus amigos. Esto es gratis. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, chicos. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.